La Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Estepona han firmado un convenio para la creación de un plan local de salud. El delegado territorial de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Carlos Bautista, y el alcalde de Estepona, José María García Urbano, han ratificado esta colaboración. El desarrollo de este proyecto conllevará la conformación en Estepona de una red de acción local en salud, otro salto más de calidad en materia de salud. Otro paso adelante que damos son muchas las acciones que desde el Ayuntamiento se han promovido en este área, en el área de salud, y en este caso es un convenio que firmamos con la Junta de Andalucía y para ello se ha desplazado expresamente nuestro delegado provincial, don Carlos Bautista. Este es un convenio, el resumen del mismo, él no lo va a desarrollar ahora, pero es desarrollar una red local de acción en salud. Es el proyecto Relas, es una petición que pasó por pleno, que todos los grupos políticos por unanimidad lo aprobamos en su día y que esa petición dirigida a la Junta de Andalucía ha tenido receptividad y este es el momento en que vamos a firmar el convenio. El desarrollo de esta red local en el ámbito de la salud es un pilar fundamental para mejorar la calidad de vida del ciudadano. Está implantado en pocas localidades de la provincia de Málaga, por tanto, en cierto sentido, pues somos semi-pioneros en la implantación. La salud pública se enriquece con iniciativas de este tipo que complementan los tratamientos médicos. La salud pública es un esfuerzo organizado entre diferentes administraciones, en este caso distrito sanitario, centros de salud, hospitales, ayuntamientos, corporación autonómica, bueno, administración autonómica, pero también asociaciones de vecinos, empresarios, asociaciones de enfermos. Una acción coordinada para prevenir la enfermedad, prevenir, promover, trabajar para hacer que la ciudadanía tenga un contexto mucho más saludable. La realidad es que casi el 50% de las patologías no las generan enfermedades, sino el entorno. Por ello, los ayuntamientos juegan un papel fundamental en la mejora del entorno para que el ciudadano lleve hábitos de vida saludable. Se pueden hacer muchísimas acciones para promover la salud. Hábitos de vida saludable, por ejemplo, ejercicio físico, instalaciones deportivas, espacios verdes, redes de saneamiento adecuadas, las playas... Es decir, una serie de acciones que vamos a identificar, que va a identificar el ayuntamiento de Estepona con sus ciudadanos, con sus asociaciones de vecinos, van a identificar, van a hacer una serie de prioridades en qué puntos quieren incidir y vamos a elaborar una serie de estrategias para trabajar conjuntos todas las administraciones. Estepona se une de esta forma a esta propuesta. Con la firma de este convenio de salud conseguiremos, entre todos, mejorar la salud desde nuestra persona y en nuestro día a día.